Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de este artículo, infame artículo del Wall Street Journal que vaya que ha generado una verdadera tormenta en redes sociales impulsada por los derechairos que están empezando a decir con este artículo que esta estrategia contra el huachicol es una excusa para no importar gasolina y no importar el petróleo ligero, que es lo que ya no producimos en México. Así de absurdo es, pero ya salió un desmentido también de la agencia internacional de los Estados Unidos que monitorea esto de la importación y exportación de la gasolina. De eso vamos a hablar y vamos a iniciar con el artículo del Wall Street Journal. Ese es el artículo original, ese es el texto que subieron el día de ayer. México reduce las importaciones de gasolina de los Estados Unidos. Así lo titulan y también señalan que tiene que ver con este tema del huachicoleo, que se da en este escenario, todas estas decisiones del gobierno federal. Vámonos con la traducción aquí del Universal que dice lo siguiente. El diario refirió que según datos de la firma Clipper Data, que es una empresa privada que se encarga de monitorear lo que entra y sale de los diferentes puertos, las compras por parte de Pemex presentan una reducción de 28% dicen respecto de los niveles que venía observando en diciembre del 2018, así como de 45% en comparación con enero del año pasado. Aquí ya hacen ellos estas comparaciones, pero hay que decirlo que de entrada está mal. ¿Por qué? Porque apenas llevamos 10 días del mes de enero y ahí están tomando meses completos. No es un día, sino es el promedio de todo el mes. Entonces están promediando lo que ocurrió en 30 días de enero, 30 días de diciembre, con 10 días nada más del 2019 que apenas se llevan del 2019. Ahí ya hay una comparación muy, muy equivocada. El Wall Street Journal dice atribuye la reducción de las importaciones de las gasolinas provenientes del mercado estadounidense a la saturación en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México, donde al menos 15 buques cisterna esperan poder descargar los varios millones de barriles de gasolina que transportan. En esto sí voy a darles algo de razón, porque en esto es como cuando llenas un vaso. Finalmente, si no tomas el vaso y lo sigues llenando, se va a caer el agua. Y también eso es parte de lo que está sucediendo en México. Al complicarse la distribución de la gasolina, la velocidad en la que se consume es menor y obviamente si se tiene un esquema de distribución acostumbrado a cierto nivel de velocidad, sobre todo manteniendo estas importaciones, obviamente se empieza a acumular. Como no lo puedes almacenar en tierra, lo terminas almacenando en los buques que no han podido entregar esta mercancía. Incluso el día de hoy salen algunos datos en el Reforma, donde dicen que los confirmó ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso se los doy a conocer. En el Tuxpan hay 10 buques ahí atracados, en Coatzacoalco 6, Tampico 5, y ahí está la lista Guaymas 3, Lázaro Cárdenas 2, Progreso 1, Salina Cruz, Topolo Bampo también uno cada uno. En total son 6 mil millones de barriles que están ahí almacenados en los puertos. No los han podido entregar porque también va bajando poco a poco el almacenamiento conforme se restablece esta distribución. Entonces, esto es parte de lo que señala el artículo del Wall Street Journal y esto, les insisto, esto ha provocado que los derechairos, que Vicente Fogg, Calderón, los perredistas Belauzarán, algunos moneros que están del lado de la derecha en general, empiecen a correr y esparcir esta versión de que Andrés Manuel está frenando la importación de la gasolina y que está utilizando como excusa el combate al huachicoleo, algo que es completamente falso. Ahorita vamos a hablar del desmentido de la agencia internacional, pero también hay una parte importante, para que este escenario se cumpla lo que han estado haciendo también estos derechairos, panistas, peristas, huachicoleros en general, los de cuello blanco que tienen mucho dinero, es empezar a generar inestabilidad y psicosis en la población. Para eso también tienes que impulsar tu este desabasto y por eso es que se han registrado estos actos de boicot en la infraestructura que distribuye la gasolina, sobre todo a la capital del país. Todas las noticias de ahí pues trascienden a nivel nacional y se han centrado en esto. Y Obrador hoy habló en esta conmemoración que hizo ya también de Emiliano Zapata de un cuarto, cuarto sabotaje al ducto que distribuye gasolina a la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo lo mencionó Andrés Manuel. No está fácil, les decía, hay resistencia, porque nos quieren boicotear que no enfrentemos este flagelo, este robo. ¿Saben qué hacen? Abrimos el ducto mayor de Tuxpan, Azcapotzalco. Ese lo tenían abierto, hay en la torre de Pemex todo un piso de monitores donde se aprecia cómo fluye la gasolina. Y desde ahí se sabe cuando se pierde presión y cuando hay una toma clandestina. Y repito, en vez de cerrarle, mantenían abierta. Bueno, decidimos controlar eso, con vigilancia. Pero van tres días que nos boicotean. Tres días que nos secan, que haya conducción de gasolina en el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco. Y como a las diez de la noche, boquetes al ducto. Toda una labor de sabotaje. Ayer lo hicieron de nuevo, a las once de la noche. Esa significaría que es la cuarta. La cuarta vez que abren huecos en este ducto. Hay mucho interés por parte de estos huachicoleros, poderosos huachicoleros de todos los niveles, de todas las estructuras sindicalizadas, políticos en general, empresarios, todos los que están envueltos en esto, de que Andrés Manuel siga enfrentando esta inconformidad social. Eso es lo que están buscando. Por eso, no es poca cosa hablar de cuatro actos de sabotaje para afectar el abasto de gasolina en la Ciudad de México. Justamente para alimentar esta información que van sacando desde Wall Street Journal. Porque tampoco crean que es coincidencia que el día de ayer salió esta información. También que sale una nota donde supuestamente le fue mal a los directivos de Pemex con los inversionistas desde Nueva York. Y justamente también todo este escenario que vienen construyendo. No es coincidencia. También, por cierto, la prensa fifí nacional no les ha funcionado y han tenido que recurrir a la prensa internacional. Pero viene el desmentido, les decía yo. Viene también ya información por una agencia de los Estados Unidos que es la que se encarga de la información en el ámbito energético justamente con nuestro vecino del norte. México mantuvo en noviembre un ritmo usual de importación de gasolinas con un volumen de 586.100 barriles diarios en promedio similar al mes previo. Todo un mes es importante. No nada más estamos hablando de 10 días como va en enero sino son todos los 30 días del mes. A la vez se incrementó las compras de diésel en el extranjero. Estableció un reporte oficial de petróleos mexicanos. Mientras, la agencia gubernamental encargada de generar información del sector energético de los Estados Unidos confirmó a La Jornada, quien saca esta nota, que en noviembre y diciembre de 2018 continuaron las ventas de gasolina de ese país a México pero los datos sobre los volúmenes enviados se harán públicos hasta finales de este mes de acuerdo con un calendario que tienen ellos de divulgación ya preestablecido. El jueves y viernes circularon en medios electrónicos y de prensa, así como en redes sociales versiones de que México dejó de importar gasolina de Estados Unidos en el último minestre, algo que es completamente falso. Estos comentarios inducian a que la suspensión de importaciones del combustible guardaban relación con el desabasto que ha afectado a dos estados del país desde que el gobierno federal reforzó la estrategia contra el robo de combustible. Esta agencia es la Agencia de Información de Energía, parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos en la que los espacios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 aparecerán ya en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque se espera tener un reporte de los 30 días y de ahí sacar el promedio. ¿Por qué? Porque hay altas y bajas. En un mes pasan muchas cosas y lo que está ocurriendo en estos primeros 10 días no va a ser necesariamente lo que va a ocurrir en dos semanas más cuando esté terminando el mes de enero. Y por eso el desmentido y por esta información. Lo importante de todo esto es seguir entendiendo que hay una estrategia, es un gran negocio que están dejando de perder de hasta 60 mil millones y es un negocio que inicia desde los Estados Unidos porque no termina nada más con el huachicol, con lo que estamos viendo en los ductos. Todo esto inicia con la importación de las gasolinas. Andrés Manuel habló también sobre este tema en una de sus conferencias de prensa y nos explicó que hasta pedían moches. Es decir, estas compras se las compraban a quienes le interesaban entregarle este gran contrato y sobre todo con una jugosa ganancia. Esto es lo que comentó Obrado. Una vez que normalicemos, vamos a buscar la forma de tener una distribución eficaz, segura y mantener la competencia y cuidar el precio. Porque ahora tenemos ventajas, tenemos dos ventajas importantes. Por eso también tomamos la decisión en estos momentos. Política es tiempo, saber tomar decisiones a tiempo. Tenemos dos ventajas. Una, que el precio de la gasolina en el mercado internacional va a la baja. Ahora no sólo tendríamos desabasto, sino se nos disparan los precios. Entonces, una ventaja es precios bajos en el mercado internacional. Y la otra ventaja importantísima es de que ya nosotros estamos comprando la gasolina, no los de antes. Ya no va a haber moche, se va a comprar bien, al mejor precio, en el mercado internacional. Entonces, pero todo eso se va a revisar. Así que no sólo se ven afectados los que estaban vendiendo la gasolina en el país, se ven afectadas las grandes refinerías que habían alcanzado un acuerdo monetario con Enrique Peña, con Luis Videgaray, con José Antonio Mí, con todos ellos para vender la gasolina más cara y que ellos se llevaran una lana. Entonces, cuando llega Andrés Manuel le dice, ¿sabes qué? Es que no te la voy a comprar ese precio, él me la está dando más barata o me la bajas tú o me voy con el otro para importar la gasolina. Y entonces, también el negocio de ese lado se les está acabando. Entonces, por todos lados está pisando intereses y es obvio que estos intereses no se van a quedar callados y muchos de ellos tienen influencia en la ciudad de Nueva York y en Wall Street. Bien, amigos, pues es todo. Espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.